Ahora vamos a ver la herramienta Multilayer Tool de Embalp En esta herramienta podemos construir o generar pseudo curvas de prioridad relativa Para reservorios de capas múltiples mediante diferentes métodos El dibujo es un ejemplo para un reservorio con dos capas productoras Para esto iniciamos la aplicación Embalp y seleccionamos Tools Multilayer Nos vamos a Options, ahí podemos ver el fluido de reservorio que únicamente es petróleo Podemos seleccionar el fluido a inyectar que puede ser agua o gas Y seleccionar el método para realizar los cálculos que se usan para estimar las pseudo curvas Ingresamos los datos del usuario y los comentarios Luego procedemos a ingresar la información del fluido de reservorio Seleccionamos las correlaciones Lo mismo para la viscosidad Y si existe un estudio PVT Podemos ingresarlo en esta ventana y realizar el ajuste de las ecuaciones con el estudio PVT Una vez ingresado el PVT procedemos a ingresar los parámetros de reservorio Presión, temperatura, ángulo, el caudal de inyección del fluido que seleccionamos anteriormente Y el corte de agua para el cual los cálculos se detienen Le damos clic en DONE Luego ingresamos los parámetros de cada capa Cygnus, porosity, and permeability También ingresamos las primeras relativas de cada capa En forma de Corel Functions o Tables Lo mismo podemos hacer para la otra capa Una vez terminado podemos realizar los cálculos Vamos a Calculations, Run Ya están y podemos visualizar las variables calculadas Finalmente podemos realizar un ajuste Astraccionando al flow Simplemente necesitamos dar clic en Regres Y vemos que la curva se ajusta y salvamos Finish Los datos salvados pueden volver a ingresarse como una capa Ese es el dato que Esas son las curvas, pseudo curvas que recientemente calculamos Y podemos utilizarla para realizar cálculos